El más fatal hasta el momento fue el 3 de mayo de 2021, cuando colapsó el tramo elevado de la línea 12 entre las estaciones Olivos y Atlalilco. Esa ocasión murieron 26 personas y hubo más de 100 lesionados. En tanto, el 28 de abril de ese mismo año, usuarios de la línea 8 tuvieron que ser desalojados de un tren averiado entre las estaciones Escuadrón 201 y Atlalil. ¡La pared! Días antes, el 23 de abril de 2021, ocurrió otro incendio en la línea 4 de las estaciones Consulado y Fraizer Bando, lo que provocó la suspensión de toda la línea. El 9 de enero de 2021, se incendió la subestación de control del metro, considerada como el cerebro de operación del transporte. En el lugar, falleció una mujer policía. Además, provocó que se detuviera la operación de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, siendo reanudadas el 8 de febrero. En tanto que el 11 de marzo de 2020, dos trenes chocaron en la estación Tacubaya de la línea 1, donde murió una persona y hubo al menos 41 heridos. De acuerdo con información transparentada por el Metro, en las 12 líneas que conforman su red, se han registrado 612 accidentes en los últimos ocho años. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en el Metro de la Ciudad de México. Esperamos saber qué determinan las investigaciones para saber las causas de este accidente del pasado sábado.